Donucci, pero usted no ha recibido solo amenaza de los distintos gobiernos, sino también de grupos. Oh, sí, pero eso es playa segunda, tú sabes. ¿Por qué eso es playa segunda? Eso yo no le hago mi caso. Porque no creo que van a hacer nada. Obviamente si te dicen que te quieren matar, como un tipo ahí de moca que dijo una vez que nos venía en la mira, que me ha funcionado, qué sé yo, una cosa de esas. El que va a hacer eso no lo va a dar a decir. Alguien que se quería hacer gracioso con alguien, no sé con quién. Yo recuerdo una vez, recientemente, digamos, en el transcurso de este año, del año pasado, que usted y yo íbamos a algún lugar y yo vi cómo la gente lo aborda. ¿Usted se siente protegido por el resto de la población, digamos, por el afecto que le manifiesta a la gente en la calle? Pero yo me siento tranquilo, me siento bien con la gente. Nunca estoy pensando que a mí es fácil hacer una maldad, porque yo nunca estoy, cuidado si me van a hacer esto, ok, ni mirando para atrás. No, estoy tranquilo. Si alguien decide hacerle algún daño a uno, no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué ponerse a sufrirlo antes de que lo haga? Pero realmente, la mayoría de la gente te expresa que está de acuerdo con el trabajo que tú haces, en fin. La gran mayoría, es raro que yo me encuentre con alguien que se queje de algo. Una vez, hace décadas de eso, un tipo en un banco, yo estaba en una fila, y me dijo cuatro cosas de que yo respondía a intereses políticos, y yo digo, bueno, si a ti te parece, confórmate con eso. Tampoco le quité el sueño. Para nada. Y ofertas indebidas, no mucho, no solo amenazas. Hace mucho, pero muchos, muchos años que no, cuando va la guerra, me hicieron algunas. Entonces, yo andaba en una guaguita, estoy chocado. Ese era mi vehículo. Y fue un personaje con un automóvil que era lo último, nuevecito, a mi casa. Y yo digo, ¿a qué vender a este tipo aquí? Y me pone una conversación que no tenía nada que ver. Y entonces me dijo, ven a ver mi carro. Yo creo que él me está lugeando su carro, ¿verdad? Y yo lo que hago, es que le digo, ah, pero qué bonito. Porque si él se siente bien con eso, ¿verdad? Ah, pero tremendo carro. Y no, no, pero ven a ver. Y tenía muchísimas cosas. Y digo, bueno, pues te felicito. Qué buen carro. Y entonces me dice, no, pero ese yo te lo traje a ti. Entonces, yo no necesito ese carro. Esa guaguita que yo tengo ahí, porque estaba parada ahí. Dice, no, pues un periodista como tú, ¿cómo andas con un vehículo? Te he chocado, ¿qué es el que yo puedo comprar? Y me lleva a todas partes. Es decir, hace su función. Terminó diciéndome, bueno, agente con P. Ah, pero no sea tal. Buena agente con P. Sí. No se puede hacer tal cosa. Incluso, don Uchi, lo han sometido a la justicia. Sí. ¿Cómo fueron esos procesos y qué lo motivaron? Gente que cree que va a presionar a uno con ese tipo de cosas. Que no son mentes. Yo tengo una estrella de abogada. Que esa no es fácil. Tú la conoces. Y ella defiende gratis a los periodistas, no solamente a su título, que soy yo. A todos los periodistas los defiende gratis. Cuando los acosta. Para quien no lo sepa, nos referimos a Laura Acosta. Sí. Sí. Ella defendió a Marilo, a Nuria, a todo el mundo. A todo el que han sometido. Y yo suelo ir a los juicios contra los otros periodistas. Porque creo que es importante que una persona como usted se lo diga a mi generación. ¿Por qué es de tanto valor o de tanta importancia asistir a las audiencias que no son propias? Ojo, porque el que se mete con un periodista porque dicen la verdad, tiene que tener claro que no se está metiendo con uno solo. Debería ser la sociedad entera que vaya, déjame decirte. Porque mira que es lo que pasa. Hay gente que dice, pero mira a esos pobres periodistas, lo amenazan, lo difaman. No. El pobre no es el periodista, el pobre es el de tu ciudadano. Porque cuando a mí me quieren tapar la boca, el verdadero fin que se persigue esta parte a ti, los ojos y los oídos, es que tú no sepas lo que te conviene saber, lo que tú quieres saber, lo que te interesa saber. El periodista es, el comunicador es la vía por la que tú te enteras de esto, de aquello y lo demás allá. O sea, cuando a mí alguien hace el esfuerzo por callarme, la agresión no es a mí finalmente. Es a cada ciudadano, para que no sepa algo que le interesa saber. Esa distinción hay que hacerla. Ay, lo pobre periodista, mira cómo lo quieren. No, pobre tú, que no quieren que tú te enteres de lo que ellos hacen en el poder. Don Uchi, el Ministerio Público ha determinado que en años recientes usted fue espiado y atacado, digamos. ¿Se dio cuenta de que eso estaba pasando cuando estuvo pasando? Sí. ¿Cómo? Yo a veces les hablaba a los que me estaban interviniendo el teléfono. Porque se me tenían unos ruidos raros. Y uno que conoce este país, yo le decía, señores, ustedes no saben espiar. Entonces uno se da cuenta. Porque yo estoy seguro que ustedes no le dan mantenimiento a los equipos que tienen para eso. Seguro que lo han dañado metiendo clavijas donde no van. Entonces, oigan a uno, pero no interfieran. Más, usted sabe que ahora que usted dice eso, puedo dar fe. Porque en una llamada que yo le hice, no me acuerdo sobre qué tema, estábamos hablando y el ruido era tal que no podíamos tener la conversación. Ah, yo dije algo de eso. Sí, y usted dijo, caramba, pero para espiar lo que yo digo, tienen que dejarme tener la llamada. Sí, exacto. Tienen que dejarme hablar. Exacto. Sí, yo recuerdo eso. Sí, exactamente. Eso es un deporte aquí, o ha sido, lamentablemente. Y solo lo sintió en los ruidos del teléfono, o sintió la vigilancia y los esfuerzos de difamarle de otra manera. También avisos que me llegaban de personas cercanas a esos servicios. Entonces, mira, cuídate, ten cuidado con las llamadas, gente que está en eso, que de alguna manera parece que quieren hacerte un favor o advertirte de lo que está pasando. Y a mí hay gente de los que está en eso que me ha dicho, mira, cuídate, tu teléfono, ten cuidado. ¿Y han bajado esas amenazas? ¿Son menos ahora? Bueno, que yo sepa, a mí no me están espiando, que yo sepa. Creo que ahora no. ¿No hay esas alertas que había antes? No. Ni he sentido lo mismo tipo de ruido ni nada de eso. No sé si que los celulares ahora vienen mejores. O si limpiaron la máquina. O si limpia, o si le dieron mantenimiento. Mantenimiento. No, pero yo no creo que...